¿Qué pasa? La gente pues desconoce la historia y hace burradas como esta. Bueno, pues el alcalde de Oadilla, Javier Úbeda, ha reaccionado, se ha puesto en contacto creo que con el ayuntamiento también de San Francisco y quiere poner estas estatuas a salvo. Javier Úbeda, alcalde de Oadilla, muy buenos días. ¿Qué tal Eli? Muy buenos días. Bueno, muy interesados. Ha habido comunicación creo que con San Francisco. ¿Ha habido respuesta? De momento no. Salió la carta el lunes y de momento no sé lo que tardará en llegar y lo que tarden ellos en contestar. Pero ojalá nos contestasen diciendo que para tener clase en un almacén que nos la donan y estaríamos encantados. Bueno, claro, porque yo me imagino que esto fue un impulso de tuyo propio, quiero decir, del propio alcalde, al ver las imágenes y decir, madre mía, qué barbaridad estamos haciendo, ¿no? Bueno, es que era tremendo. Yo lo vi este fin de semana y, bueno, lo voy a escribir esta señora, porque no... Además, Pedro Sera, que fue canonizado, es santo desde el año 2015 por el Papa Francisco, ¿no? Bueno, pues tirarlo de esa manera al suelo, pintarrajeado y vandalizado, bueno, pues si no le van a tener la honra y el respeto que merecen en San Francisco, pues encantados de recibirlo aquí en Oadilla. Y además tenemos una calle con el nombre de Pedro Sera aquí en Oadilla y estaría por allí. Pero fíjate, Javier, qué desconocimiento de la historia, ¿eh? O sea, quiero decir, Fray Junípero, que fue un hombre que fue defensor, además de los indígenas americanos, y luego Cervantes, que fue él mismo, estuvo esclavizado en Argel, quiero decir... Hace cinco años, sí. Exactamente, ¿no? Qué barbaridad, y ha puesto a derribar cosas, pues sí, no sé hasta dónde vamos a llegar. Bueno, yo creo, quiero pensar que hay algo más que la mera ignorancia, ¿no? Sino que hay, bueno, pues un odio hacia lo hispano, que yo también lo calificaría hasta de racista, ¿no? Este odio que nos tiene en Estados Unidos, no sabemos por qué, por llevar la religión católica, por darles un idioma, o por organizar ahí una sociedad distinta a la que organizaban otro tipo de europeos que llegaban a esas tierras, ¿no? Nosotros, cuando llegábamos, se creaba una misión, y a partir de ahí, pues se creaba una universidad, unas escuelas, unos hospitales, en cambio los otros europeos que llegaban, pues hacían otro tipo de gestión mucho menos acertada, ¿no? Y ahí están los datos, en América del Sur, pues hay muchísimos pueblos indígenas que todavía siguen viviendo con total normalidad, y en América del Norte los tienen en reservas a los cuatro que han quedado vivos. Pues, más razón que dulzante, bueno, ya sabemos que hay una calle en Boadilla que se llama Fray Junipero Serra, me imagino que en el caso de que esa estatua llegue a Boadilla, será ubicada en las inmediaciones de esa calle. ¿Hay ubicación también para la de Cervantes? Sí, Cervantes, tenemos una zona de Boadilla que ya lleva consolidada bastantes años, que son todos escritores, no hay una específica de Cervantes, pero bueno, hay un sitio prominente donde poder instalarlo, ya que, bueno, pues tiene esta Vallinclán, esta Zorín, son escritores de la generación del 27 y del 98, pero que, bueno, pues Cervantes entiendo que tiene ahí su sitio y también será bienvenido. Bueno, por cierto, hay que decir que no solamente estas barbaridades están ocurriendo en San Francisco, en este caso, que la estatua dedicada a Fray Junipero Serra, que está en su localidad natal, en Mallorca, concretamente en el municipio de Petra, ha amanecido con una bolsa de plástico colocada en la cabeza. O sea, que nos estamos dejando llevar a veces por una especie de fanatismo irracional que no tiene ningún sentido y que no está ocurriendo tan lejos de nosotros. Nada, es un revisionismo absurdo e ideologizado. Bueno, pues quien, la alcaldesa Colau, quitó una plaza al almirante Cervera y lo calificó de facha. El almirante Cervera luchó en Cuba hace más de un siglo, ¿no? Bueno, pues al final la ignorancia y la malicia se mezcla y, bueno, pues ocurren estas cosas que ocurren. ¿Has recibido algún feedback por parte de tus vecinos, de los vecinos de Bogadía del Monte, en uno u otro sentido? Es decir, felicitándote por la iniciativa de acoger estas estatuas o al revés, diciéndote, oye, nosotros no queremos. No, la verdad es que la acogida y la repercusión que está teniendo, pues me está sorprendiendo, ¿no? Pero, porque lo veo una cosa de muy sentido común, oiga, si usted no quiere o no es capaz de proteger una escultura, bueno, pues aquí estamos dispuestos y estamos encantados de ello. La gente lo está cogiendo bastante bien y, bueno, tiene todo el sentido. También la de Colón, no le puse la de Colón, pero si la de Colón tampoco la quieren ahí en San Francisco, pues aquí también tenemos la calle Cristóbal Colón, y también ponemos a Colón. En definitiva, la historia es la que es y intentar ahora interpretarla con otros ojos y otra visión, pues es una pérdida de tiempo y es algo absurdo. Pues, desde luego, es caer en aquello que criticamos tanto en su momento de los talibán, que se dedicaron a destrozar monumentos históricos y que nos parecía una auténtica atrocidad. Bueno, pues ahora lo tenemos a las puertas de nuestra casa. Poco tiene que ver en San Juan y Perla Serra con la brutalidad policial en Minneapolis. Desde luego. Poco o nada. Y Cervantes, pues nada, en absoluto. Efectivamente. Bueno, pues nos ha parecido una iniciativa bonita. Si te parece, Javier, en cuanto recibas comunicación de la alcaldesa de San Francisco, ¿nos lo cuentas? Pues, daré cuenta, daré cuenta, sí. Perfecto. Si tengo que ir a por ellas, me sería por ellas. Pues nada, y si no, que nos las envíen perfectamente en baladas, a poder ser. Cuando cuento un contenedor y que me las traigamos. Exactamente. Javier Ubeda, alcalde de Oadía del Monte, un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nosotros. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.